Aproximadamente el 60% del territorio del país está poblado de bosques que van de los de carácter húmedo tropical, bosques secos y páramos y que constituyen en uno de los gestores naturales importantes en la protección de suelos, como receptores de dióxido de carbono y también como fuente de materias primas en la industria maderera, actividad que en todo el mundo viene poniendo en riesgo estas coberturas vegetales. Tenemos el país más rico en biodiversidad por kilómetro cuadrado y tenemos la mayor cantidad de páramos del mundo entero, del mundo entero. Y es absurdo que no seamos especialmente conscientes de este privilegio y que no cuidemos con el esmero que se requiere estas riquezas. Estos urgentes compromisos incentivaron el desarrollo del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia, que está liderado por el presidente Juan Manuel Santos, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Alta Consejería para la Gestión Ambiental, que ratifica y amplía los compromisos para asegurar que la madera extraída, transportada, transformada, comercializada y utilizada, provenga exclusivamente de fuentes legales. La firma de este pacto confirma el compromiso que muchas entidades tienen para hacer un esfuerzo, para combatir eficazmente la ilegalidad en este frente. Yo creo, General Naranjo, que este es uno de los pactos y de las cruzadas que va a tener más respaldo de la gente. Cuando les explique uno el daño que hace el tráfico ilegal de maderas, ahí la policía y la fuerza pública va a tener a todo el mundo respaldando esa cruzada. Según la FAO, cada año se pierden 13 millones de hectáreas de bosques en actividades que van desde la tala ilegal hasta el aumento de cultivos ilícitos, su principal depredador, contribuyendo a procesos de desertificación que genera graves consecuencias que ya se están evidenciando en algunas zonas del departamento del Chocó. Si seguimos con esa tendencia, si no hacemos nada al respecto, en unos 10 años vamos a tener al Chocó, con unas zonas rojas muy grandes y en la mitad del siglo, cuando quienes hoy están naciendo tengan 39 años, todos los bosques del departamento pueden haber en verdad desaparecido. Y por supuesto es algo que no podemos por ningún motivo permitir. Dentro de las nuevas entidades que se vinculan a este pacto se destacan los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio, Industria y Turismo, Minas y Energía, la DIAN, el Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible de Colombia y el SENA, entre otros.